RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación de inmediato y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Javier Zúñiga, él es analista y consultor económico, y como siempre nuestro agradecimiento por la amabilidad, la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Zúñiga, qué gusto saludarlos, muy amable por compartir esta comunicación con RCR. No, al contrario, encantado de servirlos y estoy a su total disposición. Hace unos días recuerdo que conversábamos y usted veía un escenario bastante complejo en medio de la situación sanitaria, de salud, la crisis económica, pero también usted ha sido una reflexión, cuán importante es lograr una estabilidad tanto jurídica y también política. Hoy que se ha trastocado todo el panorama político y donde ya ingresamos ciertamente a una crisis como tal, ¿cómo está usted observando el panorama en la economía en el país, doctor Zúñiga? ¿Cuál es un poco el horizonte que usted traza en estas circunstancias para el país? Bueno, la economía peruana viene en una situación complicada. Si es que usamos términos médicos, está en una situación de cuidados intensivos. Si uno hace un análisis a nivel mundial, la economía que más ha decrecido en el mundo es una isla pequeña del Caribe que se llama Belicé y después viene el Perú. El nivel de decrecimiento probablemente del país esté entre un 11 a un 17 por ciento de decrecimiento. Ya estamos en una situación de recesión. La recesión, de acuerdo a la teoría económica, quiere decir que existe una recesión cuando en dos trimestres seguidos existe decrecimiento de la economía y ya tendríamos dos trimestres seguidos en donde la economía ha decrecido. Por lo tanto, la situación de la economía es complicada. Entiendo la decisión de los gobernantes en marzo del año pasado. Entiendo que primero era la salud y después la economía, pero el nivel de aislamiento fue tan grande de 107 días que dejó a la economía en un 88 por ciento de inactividad que determinó resultados de menos 16 en marzo, menos 40 en abril, menos 32 en mayo y yo creería un menos 20 en junio. Por lo tanto, la posibilidad de salir de una etapa de crecimiento y de recesión es muy difícil. La economía está muy complicada, no porque se apostó primero a la salud y después a la economía. No se apostó como lo hicieron países como España, Italia, Chile, Argentina, en donde dejaron algunos sectores trabajando. Aquí en el Perú trabajó el sector servicios, el sector higiene, el sector alimentos, el sector agroindustrial, pero estuvo un 88 por ciento de la economía parada. Si hubiera trabajado el sector minero, si hubiera trabajado el sector pesca, si hubiera trabajado el sector construcción, otra hubiera sido el resultado. Pero esa fue la decisión del gobernante y ha colocado a la economía en una situación muy difícil y evidentemente en una situación muy difícil, tener un panorama político complicado y difícil hará que la economía también tienda a sufrir y las posibilidades de reactivar sean en este momento muy complicadas, porque lógicamente no hay un grupo de ministros que lleve adelante ese proceso de reactivación. Ahora, doctor Zúñiga, se han anunciado una serie de proyectos que podrían entrar en marcha antes de fin de año. El presidente enumeró algunos, ¿no? Dos proyectos que están ligados al sector agroindustria o a la agroexportación, como es el tema de la tercera etapa de Chavimochi, y también abrigaba la esperanza que más que pueda cristalizarse antes de fin de año. El otro tema, sin lugar a dudas, es el tema de la minería, con proyectos que desde hace mucho tiempo están a la espera, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿no? En medio de toda esta situación de zozobra política, ¿no? ¿Podrán establecerse o cristalizarse estos proyectos? E incluso, ¿no? El anuncio del propio presidente de la ejecución de obras de gobierno a gobierno. ¿Cuánto pesa esta inestabilidad en la decisión de la ejecución y la cristalización de los mismos, no? Mire, yo he seguido de cerca el discurso del presidente de la república y del primer ministro, lógicamente en el ámbito económico, y en ambos casos yo creo que estaban apostando a sectores como el sector minero, como el sector construcción, que son sectores que rápidamente responden y sobre todo ambos tienen gran cantidad de colocación de recurso humano. La posibilidad de hacer las obras bajo la modalidad de gobierno a gobierno es una posibilidad inmediata. Yo sé que el esquema de financiamiento de gobierno a gobierno no gusta para muchos. Algunos gustan, otros disgustan. Se ha firmado un convenio con Gran Bretaña e Irlanda para hacer las obras de la reconstrucción del norte. El presidente de la república habló de la posibilidad de hacer, no, el tren o el metro 3 y 4, pero también con gobiernos a gobierno y también obras de infraestructura como colegios, hospitales y la carretera central. Es una alternativa, y es una alternativa, repito, que se ha generado a la luz de Lava Jato y el Club de la Construcción. Si no hubiera habido esos actos de corrupción, seguiríamos trabajando perfectamente con la ley de contrataciones del Estado. El tema de gobierno a gobierno no es que los ingleses y los irlandeses hagan la obra. La obra la hacen constructoras peruanas, pero todo el proceso es seguido por funcionarios ingleses e irlandeses y al lado peruanos para tratar de aprender, pero estar fuera de la ley de contrataciones del Estado. Es una fórmula para hacer rapidito las cosas. Sucedió con las obras de los panamericanos que se hicieron rápidamente, se hicieron antes de tiempo y nadie escuchó absolutamente nada de ningún acto de corrupción dentro de los panamericanos. Por lo tanto, es una alternativa que no gusta a algunos, pero es una alternativa inmediata no para que puedan hacerse obras rápidamente exentas, no necesariamente exentas de la corrupción. El otro tema es, ¿estamos en condiciones nosotros, en medio de toda esta crisis sanitaria, crisis política, crisis económica, de ser atractivo para los inversionistas o el riesgo es mucho mayor? Evidentemente que existen tres reglas de oro para invertir, y tres reglas de oro que la analiza cualquier inversionista local o extranjero. La primera es estabilidad política, no hay, no hay, hoy día no hay estabilidad política. La segunda es un poder judicial justo, no sé qué contestar. Y la tercera es no cambiar las reglas de juego. Cada vez que entra un nuevo ministro a una determinada cartera, de pronto cambia todas las reglas de juego y los inversionistas del exterior lo que quieren es que las reglas de juego no cambien. Por lo tanto, atractivos en este momento no somos. Y adicionalmente tenemos que estamos dentro de un periodo preelectoral. El próximo año habrá un nuevo no presidente de la República, no se sabe quién, no se sabe cuál es su tendencia política. Por lo tanto, atractivos para inversiones extranjeras grandes en este momento no lo somos, lamentablemente. Ahora, las reglas de juego no solamente las cambian los ministros que ingresan o suplantan en las distintas posiciones o en los distintos sectores. El Congreso también está cambiando permanentemente las reglas de juego, ¿no? Por supuesto, cambia, ha entrado este Congreso en donde pretende cambiar muchas reglas de juego que afectan evidentemente a las inversiones del exterior. Pensemos en un banco del exterior que quisiera colocarse en el Perú con un Congreso que quiere congelar las deudas. ¿Usted cree que va a entrar ese banco del exterior a trabajar en el Perú cuando les están cambiando las reglas de juego constantemente? Muy complicado, ciertamente, ¿no? Bastante complicado. Ahora, ¿cuál sería, si cabe la posibilidad, naturalmente, no, de establecer puntos mínimos para ya no solamente una reactivación de carácter económico, no, sino para generar confianza en medio de esta crisis, no? ¿Qué debería hacer el gobierno o el futuro presidente del Consejo de Ministros de la mano, naturalmente, como presidente de la República, no? Yo pienso que, primero, ojalá que encuentren a una persona destacada con experiencia en la función pública porque uno puede traer a un extraordinario gerente general, CEO, CIFIO, gerente de finanzas de una transnacional y multinacional que trabaja en el sector privado y no sabe cómo es la lentitud del sector público. Tiene que ser alguien con experiencia. Y lo segundo, que siga los lineamientos que presentó el día de ayer el señor Cateriano, ¿no? Porque esos lineamientos, aunque me parecían bien expansivos para 12 meses, pero por lo menos eran lineamientos. Y desde el punto de vista económico no me voy a cansar de pedir que el Ministerio de Economía presente un plan, una hoja de ruta, un rumbo de qué cosas se van a hacer en los próximos 12 meses y que eso tenga un engranaje con el próximo Ministro de Economía que va a aparecer en julio del próximo año. Y eso es muy fácil de hacer y eso da mucha tranquilidad, ¿no? Ese es un buen detalle que usted plantea, doctor Zúñiga, ¿no? Porque en otros países, Colombia, Chile, Ecuador, justamente lo que han hecho es una hoja de ruta en medio de esta crisis, ¿no? Sobre todo en el tema económico, ¿no? Evidentemente, y no es otra cosa que un documento de 6, 7, 8, 9 páginas en donde se va a indicar qué se va a hacer y lógicamente en coordinación política con el resto, no de partidos políticos, por decir algo, para de esa manera mostrar un documento que va a ser útil para este gobierno y para el próximo. En el tema económico no hay nada que crear, por favor, es simplemente seguir adelante pero con mucha tranquilidad. Somos un país emergente que al comienzo de la pandemia tuvo muchos recursos para enfrentar a la pandemia. Creímos que íbamos a salir airosos, no hemos salido airosos y ahora tenemos que regresar a la economía, activar a toda la economía de manera inmediata y cada uno tiene que cuidarse, no de manera individualizada, porque el asunto está en cada uno de contraer o no la coronavirus. Ahora, es natural que en una crisis existan demandas, existan exigencias, ¿no? Y naturalmente también es normal que un gobierno preste la asistencia debida, ¿no? ¿Estamos, doctor Zúñiga, en condiciones de seguir disponiendo de los recursos públicos para bonos sociales? ¿Hasta cuándo más o menos se puede, digamos, manejar esta situación? ¿O es que va a llegar un momento en que esto se torna inmanejable? Bueno, cuando uno ve los planes de Alemania, de España, de Chile, uno observa que en todos los casos ha habido subsidio de una u otra manera. En algunos casos ha sido subsidio de dinero, otros han sido bolsas de alimentos para determinado tiempo. Cada uno ha tomado eso como una alternativa. Lo siguiente era la reactivación del aparato productivo y el aparato productivo a través de obras del sector público, en el caso peruano el déficit es tan grande que se puede hacer cualquier cantidad de obra porque son 150 mil millones de dólares de déficit. Cada país ha reaccionado de acuerdo a su capacidad de recursos que tiene. El Perú tenía buena cantidad de recursos, tiene buena imagen en el exterior como para captar recursos por endeudamiento, pero yo creo que ya se acabó el tema de los subsidios y deberíamos de pasar a la etapa de impulsar a la economía para generar puestos de trabajo dignos que permitan solucionar el tema. Es muy, muy, muy lento el proceso de las fases y eso hace que la economía reaccione muy lentamente. El terminar penúltimo en el mundo es crear una incertidumbre muy, muy fuerte para la economía peruana y lógicamente quienes ven a la economía peruana con esos resultados no tendrán interés en invertir en el Perú. Ojalá que encontremos alguna ruta que nos permita ir por una senda de la recuperación, doctor Javier Zúñiga. Como siempre yo le agradezco la amabilidad de su parte de haber accedido a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, un abrazo a la distancia. Cuídese. Igualmente, mucha suerte. Cuídese mucho. Gracias.